Las preguntas que me hicieron aquí. La primera era, ¿qué pienso de la unión de los entrenadores? Considero que es la base para mejorar el baloncesto, para mejorar cualquier deporte. Son los que generan, los que accionan sobre el deporte constantemente. Así que es importante. Creo que tienen que tener un gesto de grandeza, todos los organizadores de la asociación y los que se van integrando, porque siempre que hay que reformular o hay que unir fuerzas, ocurre que hay individualidades que atraviesan y que impiden a veces ese desarrollo. Creo que es una excelente instancia, una muy buena propuesta la que están haciendo y que estaría excelente también que se sumen a participar, opinar y que hagan esa superación de individualidades en pos del baloncesto de Ecuador. Y respecto a la otra pregunta que hacían, que era cómo se ve el baloncesto de Ecuador, yo creo que puedo decirles de mi opinión.